Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Mama Esencial. Hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad la mezcla de aceites vegetales V6, que es esta. Vamos a ver los diferentes formatos que hay también y vamos a ver por qué es ideal utilizarlo para tus preparados de cosmética como serums o cremas. Yo os diré un serum que podéis preparar facilísimo, sencillísimo y que en cuestión de minutos lo tendréis listo. Antes de seguir y por si es la primera vez que te pasas por el canal, me presento, soy Mamarín, fundadora de Mama Esencial y de la Academia de Mama Esencial. Soy distribuidora de aceites esenciales de Young Living desde hace más de 11 años y en mis redes sociales vas a encontrar contenido sobre aromaterapia, estilo de vida natural y crecimiento personal. Antes de explicaros mis 5 beneficios favoritos a la hora de usar el aceite V6 en cosmética, decirte que en realidad es una mezcla que no tiene 6 aceites vegetales, sino que tiene 7. Lo que pasa es que cuando se formuló por primera vez llevaba 6 aceites vegetales y después con los años esta fórmula se mejoró, pero ya no le cambiaron el nombre a V7 porque todo el mundo la conocía como V6 y se le quedó lo de V6. Pero que sepáis que lleva 7 aceites vegetales. Antes de deciros las propiedades y también qué aceites vegetales son los que tienen, mirad, deciros que hay 3 formatos en los que lo puedes encontrar. El primer formato está cuando compras tu kit de inicio, como el aceite V6 es imprescindible para poder diluir tus aceites vegetales y hacer preparados, pues mirad, aquí en el kit de inicio cuando lo abres, pues tienes en este formato que es muy chuli porque es un tamaño pequeñito y que lo puedes llevar y traer en el bolso y va muy bien. Después el siguiente formato que hay es un poquito más grande, que es este formato de 236 mililitros y que viene también con este dispensador para que el aceite vegetal no entre nunca en contacto con el aire y así no se caduque. Algo que me encanta del aceite V6 es que tarda muchísimo tiempo en ponerse rancio, en estropearse. Vamos, te hablo de años. Es una mezcla súper suave que penetra súper fácilmente en la piel, se absorbe súper rápido, no te deja en absoluto sensación de grasa y por eso también lo podemos utilizar en nuestros preparados de cosmética para la piel. Y después tenemos este tamaño que es de 944 mililitros, que está genial porque tú cuando tienes estos botes pues lo puedes rellenar. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues obviamente este tamaño sale mucho más económico cuando lo compras, que no es que salga más barato, es que la cantidad que trae el mililitro te sale más barato que cuando lo compras en este tamaño. Entonces es muy cómodo tener este para ir rellenando y más si vives, por ejemplo yo, que vivo en una casa y tenemos el comedor y la cocina en una planta y las habitaciones en otras, pues es muy cómodo porque puedes tener dos botes en cada sitio y lo vas rellenando y así pues también te puedes ahorrar dinerito. Bueno, ¿qué aceites vegetales trae esta combinación de V6? Que tienen una serie de propiedades estos aceites vegetales que son súper beneficiosos para la piel e incluso también, ya te lo adelanto, te pueden ayudar a combatir las arrugas. Vamos a ver qué tienen de especial estos 7 aceites vegetales y de cuáles se trata. El primero es el aceite de coco fraccionado, que es rico en ácidos grasos esenciales y antioxidantes y tiene propiedades hidratantes y suavizantes para la piel y también ayuda mucho a mantener la piel hidratada, mejorando así su elasticidad y esto también hace que se reduzca la aparición de las arrugas. Si usas solo aceite de coco en la piel a diario, tienes que vigilar mucho porque el aceite de coco pues puede hacer que se produzcan, que te salgan granitos en la piel. ¿Y qué significa eso de coco fraccionado? Coco fraccionado significa el coco normal, cuando es invierno se solidifica y queda en forma sólida y para poder preparar nuestras recetas tenemos que derretirlo al baño María. Y el coco fraccionado ya está siempre en un estado líquido y entonces es muy fácil porque no hay que derretirlo y lo puedes utilizar directamente en tus recetas. Pero por ejemplo, si tú quisieras preparar un ungüento en invierno con aceite de coco y que te quede esa cremosidad de cremita, de ungüento, pues con aceite de coco fraccionado no puede ser porque quedaría una crema tipo un aceite para masaje, no un ungüento como en cremita. ¿Qué aceite más traes? El segundo, aceite de sésamo. El aceite de sésamo contiene vitamina E, también es rico en antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres lo que también hace que nuestra piel aparezca como más suave y más firme. También lleva aceite de girasol, que es una fuente rica en vitamina E y ácidos grasos esenciales que ayudan a nutrir la piel y a protegerla de los daños del medio ambiente como por ejemplo podría ser la contaminación, lo que también puede ayudar a prevenir la aparición de arrugas. El cuarto aceite vegetal es el aceite de almendra dulce, que gracias a sus propiedades emolientes y también sus propiedades hidratantes, este aceite vegetal ayuda a suavizar y a calmar la piel y ayuda también a reducir la aparición de líneas finas y de arrugas. El quinto aceite es el aceite de germen de trigo, que tiene un alto contenido en vitamina E ayuda a promover a la regeneración celular y mejora la elasticidad de la piel y también este ayuda a reducir las arrugas. Después tenemos el aceite de semilla de uva, que contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a proteger la piel y a mejorar su apariencia, haciéndola más tersa y más suave. Y por último tenemos el aceite de oliva, que es rico en antioxidantes y ácidos grasos y que ayuda a hidratar y a nutrir la piel en profundidad, mejorando así también su elasticidad y reduciendo las arrugas. Si quieres preparar un sérum para la piel y aprovechar todos estos beneficios, tan solo necesitas añadir a un rolón de 10 mililitros de V6 dos gotas, mirad, aquí lo tenéis en el kit de inicio, apunta que esta es una receta básica imprescindible que siempre enseñamos a nuestras clientas cuando le llega el kit de inicio, tan solo necesitas añadir dos gotas de lavanda, dos gotas de copaíva y dos gotas de incienso, que está aquí y listo. Ya estaría listo tu sérum para utilizar en la piel con la mezcla V6 de estos tres aceites esenciales. Si quieres preparar más recetas con V6, no te pierdas el último vídeo que publicamos la semana pasada con un montón de recetas para el cuidado del cabello y todas ellas las preparamos con V6. Bueno, si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a like para suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos cada semana. Y si tienes alguna duda déjala en los comentarios y te respondo lo antes posible como siempre. Y si quieres que te explique sobre los beneficios de la mezcla V6 en la piel madura y para las arrugas y cómo preparar tu propio sérum antiarrugas con V6, dímelo en los comentarios y nos ponemos manos a la obra. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!